Muy lentas, muy, muy lentas. Nada, no tenemos ni el 30% de ocupación todavía. Pues está sobreviviendo, con ocupaciones muy bajas, cuidando los gastos y ahorrando y cerrando áreas. ¿Y no hemos despedido personal? Estamos esperando ya con la vacunación que todo esto repunte, ¿no? En Estados Unidos van muy adelantados, en Canadá van muy lentos, en México también, pero va a mejorar, ¿no? Entonces nosotros sentimos que para el segundo semestre del año las cosas deben de empezar a mejorar.